autoridades metropolitanas de salud en san pedro sula andado por iniciado de manera oficial la cruzada de vacunación infantil con una marcha en la colonia fecitrán esta mañana estamos dando por inaugurada la jornada nacional de vacunación infantil en san pedro sula en el marco de una linda caminata con toda la fuerza viva de este sector del cual estamos esperando pues alcanzar las metas establecidas esperamos también que los padres de familia las personas que cuidan personas de la tercera edad y todas las comunidades todas las instituciones que nos puedan apoyar se integren y se involucren para que podamos lograr este estas metas la meta establecida en san pedro sula es de 130 mil personas a quienes se buscará aplicar la vacuna contra la gripe o influenza meta en san pedro sula estamos hablando de más de 70 mil niños menores de cinco años hablamos de 60 mil personas de la tercera edad que le vamos a aplicar la vacuna de la influenza también el llamado verdad todos ellos porque esta vacuna no se va a aplicar en diciembre es ahorita en mayo por lo cual pues el llamado para que acudan a aplicársela recordemos que esta es una protección han anunciado que para cumplir con la meta y asegurarse de que todos los niños sean vacunados visitarán también los centros educativos ya estamos coordinados con la departamental de educación porque en este marco de la inauguración hablamos pues de una fiesta y en toda fiesta hay un pastel y en este pastel todos tenemos un trocito ya que todas las edades tienen un biológico que le vamos a proveer porque cuando de noticias se trata canal 67 primero con las imágenes de luis herrera les informó antonio manegas